Bienvenidos camaradas, esta es otra guía corta donde les daré un resumen sobre las mejoras que debes de comprar y mejoras que deberías de evitar a la hora de comprar el nuevo taller. Terminemos con esto. Empezando de arriba abajo, las primeras mejoras son completamente estéticas y por este motivo dependen completamente de tus gustos y deseos. En tanto personal, francamente evita comprarlos, este solo tiene un uso simple. Cuando lleguen coches a tu taller, los cuales deben se modificar y entregar para ganar algo de dinero, estos te permitirán que en lugar de que tú manejes el vehículo del punto de entrega, lo hagan ellos. Después de todo, si tú lo manejas puedes chocar y perder parte del pago. El problema es que ellos también pueden chocar y perder parte del pago. Así que todo lo que realmente te ahorran es algo de tiempo, eso es todo. Viendo que el costo de uno es 385 mil dólares y de los dos es 770 mil dólares, todo por agarrarte unos minutos y entregar un vehículo que máximo te hará una ganancia de 35 mil dólares, francamente no vale la pena. La habitación privada es para que puedas aparecer en el taller y viene con un locker de armas y closet. Si tienes dinero de sobra y planeas vivir aquí por un tiempo, te lo recomiendo. El elevador hidráulico tampoco vale la pena, este te permite duplicar la cantidad de coches que puedes reparar en el taller para luego ganar algo de dinero al repararlos y entregarlos. Como mencioné en otros vídeos y anteriormente, estos no valen la pena ya que máximo ganas 35 mil dólares, así que pagar 650 mil dólares por sólo la oportunidad de ganar 35 mil dólares no vale la pena. Lo bueno es que lo que más paga del taller, siendo esto los contratos, no requieren ninguna de estas mejores. Es todo, camaradas. Buena suerte.